Hola que tal, buenas tardes, saludándolos nuevamente, bueno pues una trágica noticia se registró aquí en el fraccionamiento Albatros en la calle Tucán entre Petirrojo y Colibrí donde un hombre perdió la vida, pues él se encontraba impermeabilizando en el último piso de estos condominios y al parecer pues ahí habría perdido el equilibrio, resbaló y terminó pues cayendo, lamentablemente perdió la vida esta persona se llamó Abimael de la Cruz, tenía aproximadamente 50 años y bueno pues a la llegada de bueno pues al percatarse de esta situación los vecinos de inmediato llamaron al 911 arribando paramédicos de la Cruz Roja quienes confirmaron pues que ya no contaba con signos vitales, les repito esta persona se llamó Abimael de la Cruz tenía aproximadamente 50 años y lo que nos comenta aquí esta persona que está siendo atendida por los paramédicos bueno pues ella es conocida, es amiga de esta persona el cual el hoy finado pues habría venido a decirle que iba a ayudarla a impermeabilizar aprovechando que estaba el solecito y bueno pues ella se retiró no pensó que lo fuera a hacer y al regresar pues se lleva esta tremenda sorpresa de que su amistad había perdido la vida ahí está la escalera, ahí está la cubeta, la malla también que había comprado para impermeabilizar en esta zona y bueno pues solamente estamos a la espera de que arriben autoridades, ya tiene varios minutos que la ciudadanía pues llamó al 911 porque pues si urge ya que algunos despistados conductores tanto de autos como de motocicletas pues no se percatan y se van del otro lado de la ambulancia prácticamente casi pasándole encima al cuerpo de esta persona y bueno pues solamente están a la espera de que arriben para que acordonen la zona ahí está, miren ahí donde está la sábana blanca que le colocaron los vecinos y bueno pues ustedes ya saben que por respeto y por políticas pues no enfocamos bien el cuerpo ahí incluso le colocaron algunas veladoras para que pues bueno ahí vaya hacia su camino les repito es Abimael de la Cruz de aproximadamente 50 años, vino a visitar a esta señora aquí a su amistad, a su conocida y pues ofreció a impermeabilizarle pero pues lamentablemente sufrió este accidente ahí se encontraba en el último piso de este condominio ya ven que son cuatro, miren pues estaba en este ahí están las escaleras, está pues la cubeta, la malla también con la que iba a impermeabilizar posiblemente se habría resbalado y pues terminó perdiendo la vida lamentablemente ahí quiso ayudar a su conocida ella presenta crisis nerviosa y ya está siendo atendida por los paramédicos de la Cruz Roja mismo que confirmaron el deceso de este hombre de aproximadamente 50 años les repito la dirección pues es solo el área de estacionamientos pero las calles son, aquella es Tucán y la que está a mi espalda es Colibrí y la de la más cercana es Petirrojo aquí en el fraccionamiento en el fraccionamiento Albatros aquí en el puerto de Veracruz pues ahí está es planta baja, primer piso y segundo piso ahí pues en la azotea de este condominio ahí es donde se encontraba impermeabilizando trató de ayudarle a su amistad y bueno pues algo salió mal posiblemente se resbaló, perdió el equilibrio y terminó accidentándose pues ahí los vecinos llamaron al 911 llegando paramédicos de la Cruz Roja quienes confirmaron que ya no contaban signos vitales pero pues hasta el momento no han arribado ninguna autoridad ninguna pues para que acordonen ya que en el lugar pues han pasado algunos vehículos ahí los vecinos pues le gritan les hacen señas para que no pasen por ahí ahorita que veníamos aquí una señora con su hija casi le pasa encima por no, por venir distraídos pero bueno pues también nadie piensa en que va a haber algo así, no? pues ahí está, miren ahí quedó esta persona, lamentablemente ya le avisaron, ya le están avisando a su familia a la persona que vino a ayudar nos dicen que no es familia, es conocida, es amiga se llamó Abimael de la Cruz tenía aproximadamente 50 años pues solamente están a la espera de que arriben las autoridades para que realicen las diligencias y el levantamiento del cuerpo aquí en Tucán entre Petirrojo y Colibrí en el fraccionamiento albatros aquí en el puerto de Veracruz bueno pues para quienes apenas se conectan les repito estamos en Tucán entre Petirrojo y Colibrí en el fraccionamiento albatros aquí en el puerto de Veracruz donde una persona se encontraba impermeabilizando en este condominio ahorita nos vamos al otro lado para mostrarles bueno pues estaba impermeabilizando ahí se ve incluso el rollo de la malla que iba a utilizar la cubeta miren aquí está aquí estaba y bueno pues algo salió mal posiblemente se resbaló y pues sufrió este accidente al llegar los paramédicos de Cruz Roja confirmaron que ya no contaba con signos vitales y bueno pues ahí los vecinos colocaron le colocaron encima una sábana sobre todo porque hay niños en la zona una sábana y las veladoras unas veladoras ahí pues ahora solamente estamos a la espera de que lleguen policías para que acordonen el área y posteriormente lleguen policías ministeriales y peritos criminalistas de la fiscalía para que realicen las diligencias y el levantamiento del cuerpo pues ahí está ahí está esta lamentable noticia aquí en Albatros pues ya ya tiene bastantito tiempo que reportaron y no han llegado aún las autoridades pues ahí están las imágenes muchas gracias a todos por conectarse vamos a seguir al pendiente para llevarles la información que surge en la zona conurbada Veracruz Boca del Río pues si van a hacer este tipo de trabajo sobre todo en estos tiempos de lluvia o no impermeabilizar sino lo que vayan a hacer en la azotea de su casa o o en las alturas pues tomen muchas mucha precaución por favor ahorita todo está resbaloso y bueno pues hay que evitar tragedias lamentablemente aquí el señor por hacer querer apoyar a su amistad posiblemente se resbaló y pues sufrió este accidente ahí está desde la azotea de este condominio es el segundo piso es planta baja primero y segundo piso pues mucha precaución seguimos al pendiente que tengan excelente tarde recuerden nuestro número de whatsapp 2291 17 2344 para cualquier reporte que nos gusten hacer llegar la persona para quien nos preguntan se llamó Abimael de la Cruz de aproximadamente 50 años y ya pues se están poniendo en contacto con la familia la curva de la Cruz de la Cruz Gracias.